Música Acá un brindis para todo el equipo de Ngolde, sobre todo en Japón, Perú y los otros países. Me siento muy contento y al estar rodeado de mucha gente maravillosa y que hoy en día disfrutamos todo ese esfuerzo, pero también ese esfuerzo es de ustedes, que viven Ngolde y únanse para los nuevos que están viendo, que vean este video. Gracias a todos.